La idea del matrimonio muchas veces la utilizamos porque es muy fácil de explicar con esa experiencia personal que tenemos todos. Y bueno, pues el MRL 6-7, que es lo que vamos a hacer allí, pues lo van a ejecutar esos dos socios, dos cónyuges, la Universidad del País Vasco, que lo alberga en su seno, que va a ordenar los proyectos, que va a ser el ejecutor de muchos de ellos, y por otro lado la agrupación de empresas, que son los que nos van a mandar qué hacer, van a recibir los resultados y también van a participar en el día a día de los proyectos. Esa es un poco la idea. Las instituciones, Gobierno Vasco a través de la ESPRI y la Diputación Foral de Vizcaya, junto con el Parque Tecnológico de Zamudio, son los que A, han dotado al proyecto de fondos iniciales y B, van a seguir velando por la derivada social y económica de este proyecto, pues para lo que es el impacto del territorio y del entorno.